¿Qué significado tiene, no solo este evento, sino el ciclo que se presenta hoy, usted como realizador y también como un hombre vinculado a un cine que ha sido tipificado algunas veces como un cine más político que el comercial? Sí, yo creo que es importante acudir un poco a la memoria en términos de cine también. En tanto, la experiencia hecha fundamentalmente en los años 60, 70 y hasta nuestros días muestra la existencia de realizadores que en distintas partes de América Latina trataron de estudiar, analizar y ver la situación que estaban viviendo en términos críticos y desde el medio audiovisual lo llevaron a las pantallas según fuese situaciones democráticas, pantallas grandes, pantallas chicas clandestinas y hubiese, como hubo en algunos países, regímenes dictatoriales. Y en este sentido lo que se trataba es de ayudar a conocer, a expresar y a hacer sentir procesos que tenían que ver con la identidad cultural, la diversidad cultural y sobre todo con la democracia y la política. ¿Se pueden establecer algunos paralelismos o coincidencias entre la producción de cine en las décadas del 60 y del 70 y la actualidad? Yo pienso que hay diferencias que están dadas tal vez por la irrupción en esta década de una camada o varias camadas de jóvenes realizadores que vienen marchando, por un lado con el crecimiento de las escuelas de cine en los centros de formación, por otro lado porque no hay mucho trabajo y el padre le dice a los chicos, ¿estudias o trabajas? Y como no hay mucho trabajo, al chico le gusta lo más prestigioso que a veces el cine y el audiovisual. Pero al margen de eso por los cambios que ha habido a nivel institucional en América Latina, en varios países, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, etc., Brasil y por otro lado con las innovaciones tecnológicas que han permitido aprovechar estos cambios políticos, la asistencia de nuevas generaciones y el tema de las cámaras digitales como esta que están registrando ahora que facilitan hoy como nunca el registro de imágenes. Nunca se registraron tantas imágenes fijas en un movimiento como en nuestros días y buena parte de ellas tiene que ver un poco con testimoniar o documentar los procesos sociales, políticos, culturales que se viven en cada país y en cada país las circunstancias son diferentes y también cada cineasta, cada realizador es un ser humano diferente, diverso, y esto hace que haya un complejo de posibilidades, opciones, que es mucho más amplio que el que teníamos allá en los años 60 cuando nos reuníamos en Viña del Mar, cuando nació el movimiento del nuevo cine latinoamericano, o en los años 80 cuando existía el movimiento popular de video latinoamericano, con grupos que trabajaban con lo que en ese momento era la tecnología más asequible que era el video y que tenían actividades muy importantes en algunos países sobre todo de Sudamérica. Hoy en día creo que todo eso se está potenciando y lo que importa me parece es recuperar esa experiencia para ver qué cosas pueden ser útiles hoy, qué cosas no hay que repetir porque la rueda ya está inventada hace mucho tiempo, no vamos a inventar otra ahora. ¿Cómo crees que van a ser recibidas algunas de las películas que se van a proyectar en estos camiones del Inca en el resto del país, teniendo en cuenta sobre todo las películas que pertenecen al grupo de Cine Liberación, al que usted perteneció? De Cine Liberación no hay ninguna película en esta muestra, pero hay películas de compañeros que han compartido con Cine Liberación muchas de sus experiencias, e incluso más te digo, cuando nosotros estábamos haciendo en Cine Liberación las experiencias de producción, antes de eso queríamos ver qué pasaba con la difusión de películas, de qué manera podíamos ir creando circuitos alternativos que eran clandestinos en ese momento y para eso sí utilizamos fragmentos o cortometrajes, algunos de los cuales se pasan en esta muestra. Pienso en Faena, de Humberto Ríos, por ejemplo, que forma parte de una secuencia de la Hora de los Hornos, la de un matadero, que es una secuencia referida a la dependencia económica. Pienso en Tire 10 también, que la segunda, todo lo que era el último capítulo, utilizamos en una torta con materiales cubanos como Naude, de Santiago Álvaro, Revolución de San Ginés, mayoría absoluta de Brasil, y con esa torta se empezó a probar la existencia de un circuito de cine que estaba fuera de todos los otros niveles comerciales o formales o legales, y que incluso costó que en determinado momento la policía se iba a ser detenido a 200 personas que estaban viendo eso, los diarios de la época los testimonian. Pero fueron experiencias muy importantes que de alguna manera vinculan a Cine de Liberación con esa tentativa, que luego ya se tradujo en los grupos de Cine de Liberación, Cine de la Base, que también en algunos de los cortos está presente acá en esta muestra. Y pienso, digamos, que el espíritu, diríamos, de quienes estábamos trabajando en esos años, fuese Cine de Liberación o no Cine de Liberación, está hoy presente en decenas y, te diría, centenares de cineastas, jóvenes documentalistas, que con el digital o sin el digital, tratan de registrar su visión, su mirada de la realidad en la cual están inmersos. Gracias. 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 Gracias.